¡Vamos a reventar! Chupa chachi di, chaste metió n el c ice, no lo dejas salir. ¡Vaile CHASCON! Depende, entrie, centemos todo al ketchup case, los saltitos adelante, cuatro panas Para atrás, con cerditos en chupate, suelta entera y empezar, para bam bam, chupate, ere bem bem, chupate, bini bim, chupate, bolo bom, chupate, bolo bom, chupate, bolo bom, chupate, 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 chupate. ¿Dónde estás, Sol? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy preparando una torta para los niños, ¿por qué hay algún problema? Claro que hay un problema. La merienda de hoy es mate cocido con galletas de agua y le será servido en sus cuartos. No le vamos a servir nada en los cuartos porque los niños tienen que seguir encerrados porque esto no es una prisión militar. ¡Por desgracia! Porque eso es justamente lo que necesitan. ¿Qué pasa aquí? Pasa que lo que están haciendo ustedes es una barbaridad y no puede continuar. Saberio, no voy a discutir mis principios de educación con usted. Cuando los chicos ganen la beca, le va a dar la razón. Esa beca no va a existir. Yo mañana a primera hora voy al juzgado y hago la denuncia de lo que está sucediendo. Bueno, besos, besos, Averio. No me hablen alemán que no le entiendo nada. Ya me voy a ocupar de usted. Revelarse ha sido uno de sus últimos actos porque el lunes lo he hecho. No, aún así tiene razón. ¿Qué razón puede tener ese hombre? Y bueno, teniendo a los chicos castigados y encerrados, eso puede traerlos un problema en el juzgado. El problema lo va a tener usted porque yo no tengo nada que ver con ese juzgado. El problema lo tengo yo, pero usted me va a ayudar a resolverlo. Y vaya pensando qué va a hacer. Benico, este es un modelo de un avión muy lindo que yo la llamo el águila venenosa. ¿Ves? Doblamos un cachito acá. Así vuela mejor. Mirá qué bueno. Ronita, creo que a tu águila se le cayeron las plumitas. Che, busca. ¿Por qué estás así? ¿Qué te pasa? No, que no entiendo por qué a Belén le preocupa tanto que solo esté con Pedro Vega. Me parece un tipo macanudo. Boca, ¿sabés qué Belén hace bien? No guiarse por las caras. Yo tenía un amigo con cara de bueno. Más que bueno, buenudo. Es una mezcla de bueno con etc. Y terminó currándome la novia. Mirá, corcho, si ese palo me lo tirás a mí, está claro que yo no te robé nada. Barbarita me eligió a mí, que es diferente. ¿Te eligió vos? No me agarré, ¿y tenés una cabeza de alambre? La pinta la tengo yo. Pero cortenla, chico, cortenla. Si fuera por la pinta no los tendría que haber elegido a ninguno de los dos. Tienes razón, Mosca. Seguro que eligió al más inteligente. Ah, yo... Los vengo a buscar. ¿Para qué? Para llevarlos a la calle. ¿Entonces podemos ir a jugar? Ya. ¿En serio? Uy, yo sabía que algo de bueno tenía en el fondo, ¿oíste? Bueno, chicos, no perdamos más tiempo. Busquemos todas las cosas. Vamos. 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 Ya está. Vamos a salir. Vamos. ¿Y a dónde van con todo eso? ¿Cómo? ¿A jugar? Para lo que van a jugar no necesitan nada. ¿Cómo? ¿Y a qué juego vamos a jugar? Si me llama jugar, juego de la moto. ¡Al trote! ¡No! ¡Qué tiempo! ¡Vamos! ¡La chica nos está mirando! ¡Qué concierto nos puede pasar! ¡Esa, miren! ¡Ay, qué... ¡Mira quién es! ¡Parece a caballito de circo! ¡Ahora tenía que llevar! ¡No! ¡Mira quién es! ¡Largo de ropa! ¡Mira quién es! ¿Sue, dónde estás? ¡Makuna! ¡Makuna, te me has deslizado tanto! No, no. 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 Chicas, nosotras este canasto no lo usamos mucho, pero yo sí, y es mi bañera. Nadia, tu bañera pierde, pierde. La tengo que arreglar, le voy a poner mucho papel. Buenas, gracias. Gracias a vos. Jimmy, ¿en qué estás pensando? ¿Ah? Sorpresa. ¡Ah, tú! Voy a entrar un minuto. Ustedes hagan flexiones. ¡Vamos! Paren, 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 eh. Yo quiero 15 minutos más de abdominales y después lagartijas. Una lagartija es lo que te voy a hacer comer, nabo. ¿Qué te pasa? Que tú sos mal hecho. ¿A quién le dijiste, petiso? ¡Ya! ¡El grato, chicas! ¡Ay, qué pasa! ¡Ay, qué pasa! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Tengo que cambiar los muebles de lugar. No me interesan los muebles, Carmen, sino los chicos. Ay, no, no entiendo. Quiero que deje de ser tan dura con ellos. ¡Ay, lo que pasa, señor Vega, es que los estoy preparando para la beca! ¡Me importan un pedo las becas, Carmen! Siéntese, Carmen. Carmen, yo no quiero tener problemas Usted no puede tener a esos chicos todo el día castigados, Carmen Señor, están como se merecen No, se extrañan de comer Usted no los conoce, no sabe cómo son Unos verdaderos demonios Pero por favor, no exagere ¿Qué pueden hacer tan terribles esas criaturas, Carmen? ¡Alante! Ven, si yo pongo un lado Me sé que... ¡Ven a sacar los zapatos! ¡Ven a ir yo loco! ¡Ay, Elena, qué inservible que sos, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Raus Nada, lo que pasa es que la señora Elena tuvo un pequeño problemita Sí, parece que le duele un poco el estómago ¿Comió algo que le cayó mal? Sí, se comió una piña ¿Qué le pasa? Seguro que ustedes tuvieron algo que ver, ¿eh? ¡Soltala! Pero, Raus Ellos, ellos me pegaron Pero fue un accidente, estábamos jugando nosotros ¡Los voy a castigar a todos! Carmen Por favor, los chicos acaban de decir que fue un accidente Señor, señor Vega Yo hago todo lo que usted quiera Menos encargarme de estas bestias Con su permiso Carmen Ya que los chicos tienen amiguitos, podríamos invitarlos a que se queden en el hogar ¿Verdad, Carmen? ¿Verdad, Carmen? Sí, 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 claro No, doña, nosotros no queremos quedarnos, ¿eh? Sí, sí, doña, nosotros ya nos vamos, así que chaucito No, 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 ustedes no van a ningún lado Y no vuelvas a decirme, doña Se va al parque de diversiones Y también me animé a subir a la montaña rusa ¡Qué bueno! Sí, sí, sí ¿Sabes qué? Él no parece tan malo Pero hay algo que no le entiendo ¿Por qué te echó? ¿Sabías que él nos quiere cuidar? Permiso ¿Puedo pasar? Sí, pasa Sol ¿Por qué no nos dejas un ratito solos? Bueno, está bien, pero no lo pelees, ¿eh? Tampoco Te invitaría a sentarte, pero bueno, por razones obvias no lo hago ¿Otra vez te llevaste a Sol? Ah, sí Momento Carmen me dijo que yo me la podía llevar y yo... Pero te juro que pensé que lo mínimo que había hecho era pedirte permiso vos Ni me consultó Belén, yo te explico Desde que vos no sos directora del hogar, acá se respira un clima muy tenso Es un infierno Sí Bueno, por esa razón yo quise llevarme a Sol Para sacarla un poco de todo esto Incluso pensé en llevarla a dormir a mi casa, pero por su bien Te pido que la próxima vez que quieras sacar a algún chico lo consultes conmigo, no con Carmen Belén ¿Por qué haces esto? ¿Qué cosa? ¿Por qué vivís así? Digo, es maravilloso el amor que tenés por los chicos Pero no sería mucho mejor que aceptaras mi ayuda y vivieras con una persona normal Los chicos no pudieron, la verdad Vamos Ya pueden salir Y agradezcanselo al señor Beca Yo voy a ver cómo está Chicas, ¿vienen a jugar? ¡Sí! ¡Saludos! ¿Me acompañan a buscar el canasto? Vamos ¿Buscaban esto? ¿Qué hacen ustedes acá? La vieja es arrugada, nos hizo quedar a todos ¡Coco también está! Ahora vamos a arreglar cosas Cosas del diablo Sí, tengo la presión por las nubes Ay Dios, ¿quién será? ¿Quién será? Hola Hola Belén Habla Carmen Belén ya no es más la directora del hogar Haga el favor de no volver a molestar ¿Cómo que no es más la directora? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? No sé, no sé dónde está No vuelva a llamar, Mara Ucene ¿Qué pomo es esto? Hola ¿Carmen? Bueno, hola No hay muros en la costa Sube Está en el desbanto, hermana Se va a poner muy contenta de verte Ana, Ana ¿Qué estás haciendo vos acá? La estaba buscando a usted, Carmen Estoy muy ocupada, así que puedes irse No, ¿sabe qué? Usted me podría dar una mano a mí No Ando buscando trabajo Yo sería un buen celador en este lugar Lo último que haría sería Darte un puesto de celador Bueno, entonces, ¿sabe qué? Tómeme de cualquier cosa Pues, pues, buscamos Buscamos, por favor Escúchame ¿Secretario le llevó los papeles? Por favor Peluquero Le arreglo los grines Eso Por favor, le pido Perdóneme Manicuro Yo le hago la... Te vas Te vas de acá Te vas Fuera Fuera Cerranjero Podría ser... Pelén ¿Por qué no acepta? Con los chicos Yo, ¿sabés qué? Creo que hay otra cosa ¿Por qué? ¿Por qué no confiás en mí? No sé Sí, bueno, vos no sabés Pero yo a vos te aprecio tanto Te admiro tanto Por todo lo que hacés con los chicos ¿Sabés lo que me pasa? ¿Qué puedo hacer para que me tengas confianza? ¿Verdad? Bueno, eh... Bueno, voy a... Voy a tratar de... Confiar en vos Gracias Gracias Bueno Bueno Y ahora que vamos A tener otra relación Espero Decime ¿Por qué te dejas pisotear así por Carmen, Belén? Ya te dije, es por los chicos Además no me quiero ir del hogar Porque así puedo averiguar quién está detrás de todo esto ¿Detrás de qué? ¿De Carmen? Sí Hay alguien que quiere perjudicarnos a los chicos y a mí separándonos No Belén, ¿quién puede ser tan mala persona para querer hacerte algo mal a vos? A vos además, que sos tan buena Este lugar no es muy lindo Pero está re bueno para esconderse Bueno, Georgie Cualquier lugar es lindo con vos Te traes un regalo ¿Un regalo? ¿Qué? Abrilo Gasté todos mis ahorros para la batería Así que espero que te guste ¿Gastaste todos tus ahorros en un regalo para mí? ¡Ay, qué lindo! Voy a abrir Una peluca Claro Como a vos te gusta tanto el pelo rubio Pensé que te iba a gustar Además a vos te debe quedar bárbaro ¿Te parece? Sí, sí ¿En el problema te da? Así ¿A ver? Eso Ahí está Sí, sí Me queda linda Ahora sí Sos mi Valeria Maza ¿Cómo sé que la tiraste vos? ¿Tenés pruebas? Para mí fue esta Ah, hay que saber Pide ¿Así es como atienden a los invitados? ¿Por qué no prenden un poco de cortesía? Vamos, ¿qué esperan? Sílvanles algo Me voy a la cocina Yo voy con ella Me tiene que contar algo, ¿eh? Jime ¿Por qué estás así? ¿Así cómo? Sí Seria Enojada Peleadora ¿Y de qué querés que me ría con todo lo que está pasando? Debe ser un bajón lo de esa mujer, ¿no? Sí Pero más bajón es como extraño a Belén No puedo verla porque ella está encerrada Jime ¿No podemos llegar hasta donde está? No Por el pasillo Carmen me vería Mira Ustedes nos dijeron Que en esta casa Hay lugares secretos Podemos buscarla ¿Vos me ayudarías? ¿Y qué estás esperando? Andrea, me voy No puedo quedarme más Ya falta poco para la operación Por favor Perdóname, no puedo ¿Pero por qué? Si vos sabés lo importante que es para mí ¿Por qué te vas? Me necesitan en Buenos Aires también ¿Quién? ¿Belén? ¿Qué querés que haga con Diego? ¿Querés que se quede? ¿Querés que lo lleve? ¿Qué querés? Quiero que se quede Yo voy a encontrar a alguien para que lo cuide Va a estar todo bien, mujer Tranquila Sí ¿Qué pasa? Tenemos que hablar Me tengo que ir a Buenos Aires No, papito No te vayas Quédate conmigo Conmigo Vamos No, yo ¿Hasta cuándo pensás En ir burlándote de mí? ¿Yo? Sí, vos No pongas esa cara de mosquita muerta ¿Pero qué le hice ahora? Esto es lo que hiciste Tres veces te pedí que rasquetear Yo le juro que rasqueteé Ya me tenés harta vez Y si no me obedecés Te voy a tener que echar Pero yo le obedecí Ahora Te vas a quedar aquí ¿Me escuchaste bien, Belén? Sin salir Sin comer Y sin recibir la visita de alguien Sof Pedro ¿Por qué Carmen le está gritando a mi mamá? No sé No sé, mi amor Yo acabo de llegar Y estaba escuchando Bueno Por favor ¿Podés ir a ver lo que le está pasando? Ahora que no está Facundo Vos sos el único que nos puede ayudar No te preocupes Sol Yo estoy acá Y no voy a permitir Que te pase nada Ni a vos Ni a tu mamá Un momento, Carmen ¿Qué son esos gritos? Por favor Señor Vega Estoy harta que Belén se burle de mí Tres veces le pedí que rasqueteara el piso Y no solo no me obedeció Sino que me quiere hacer creer Que los dibujitos aparecen Suficiente, Carmen En primer lugar le voy a pedir Que baje el tono de vos Sea cordial Y déjeme solo con Belén, por favor Sí Solcito Venga, venga, venga Conmigo, venga Voy a probarle El nuevo uniforme Que le trajeron Venga Venga, mi amor Venga Belén ¿Hasta cuándo vas a soportar Que te traten así, por favor? Hasta que sea necesario No, hasta que sea necesario no, Belén Vos sos un ser humano Vos no te podés hacer cargo de todo ¿Dónde está tu novio para respaldarte? Él tuvo que viajar Vos me decís que él tuvo que viajar Yo te puedo decir que es muy oportuno para borrarse Bueno, hay cosas que él no puede manejar Nosotros no podemos manejar Lo que no queremos manejar, Belén Si a uno le ponen barreras Es para que uno las tire Y si uno las quiere tirar Efectivamente las tira, Belén Mirá, Carmen ¿Por qué tenés que dejarte pisotear con ella? Nada más lo haces porque querés estar cerca de los chicos Belén Vos tenés que empezar a no tolerar este tipo de cosas Nené, ¿pero qué hacés? Me estás manchando con el polvito Ay, perdóname Qué lástima que no es polvito para hacerte invisible Así no te tengo que ver más Me hubiera gustado que fuera veneno Así te lo tomás y te quedás duro Qué lástima que esa aceituna no fuese un cascote ¿Qué hacéis, tarado? ¿Qué haces vos, nena? ¿Pero qué hacés? ¡Vos empezaste! ¡Salí! ¡Basta! ¿Me parece a mí o te sentís un poquito solito, batracio, podrido? Barracuda está tardando mucho ¿Sabés qué me vino a la mente? Un día que me quedé solo con ustedes ¿Te acordás? Paren, chicos, ¿qué quieren? Ahora también somos dos a tres contra uno Pero lamentablemente ese uno es vos ¿Qué me van a hacer, chicos? Muchachos, ¿qué les parece un cambio de... Eso, a vos te gustaban mis pantalones, ¿no? Así estás muy antiguo Chicos, déjenme Yo me encargo de una pedacita Y estén menos Y early to rise Make some man a woman No, me llevo a hacer por las escaleras Ahora, espera En la chimenea En la chimenea hay un pasadizo Pero no sé si va el desván Probemos Sí, va ¿Oye? Vengo a buscar a Matías Hola, Matías Conseguí la película que querías ver No, no, ahora no puedo Estoy ocupado No importa, Matías Anda con el final Yo puedo sola ¿Vamos? No, dime Sí, Matías, no hay problema Sí Buenas Buenas, buenas, buenas Mala que no decís Me estoy tratando de comunicar con Facundo Parece que no Se fue del hotel donde estaba ahora ¿Pero para qué quieres hablar con él? Porque yo le voy a decir lo que está pasando Aunque Belén no quiera Yo no puedo verla así Le voy a contar todo Pero cálmate un poco Cálmate un poco Si cambió de hotel Ya va a llamar para dar el nuevo teléfono Ven, que te tengo una buena noticia No, por favor Por favor Decime que trasladaron a Carmen A un hogar en Sudáfrica Y ya me pongo contento Te conseguí una changa en el hogar Así que vas a poder estar cerca de tu hermana ¿Qué te parece? Ay, por fin Esa trompita Vamos, Rana Ya no me banco más esas dos Esperá, me barra Me tengo que cambiar ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te hicieron? Es un nuevo look A usted no le gustaba el look de roya Con los pantalones cortos Es verdad Quedó re fallón ¿Qué fallón? Dejen, chicos Devuélvanme la ropa Por favor ¿Ropa? ¿Ropa? ¿Qué ropa? Qué láctima Se falló por la ventana Dale, dale, vamos No, yo sí no pienso salir a la tarde Sí, nene, vas a salir Dale Ay, suya 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 No Jimena ¿Qué te olvidaste? No, nada Vine a ayudarte ¿Y Delfina? Le expliqué que la película la podíamos ver otro día Yo prometí ayudarte Y lo voy a hacer No, nada Pará No, no, ándate Carmen te va a matar Si te voy a cantar No, pero esperá, esperá Esperá, esperá Quedate tranquila Pedro Vega me dio trabajo Esperá Mirá Vengo a pintar el piso ¿El piso? ¿El piso? Sí Qué lástima, ¿no? Porque quedaban tan lindos los dibujos Son mágicos, piojo Yo limpié el piso tres veces Lo rasqueteé Y volvían a salir Es como que me acompañan Te sentís muy sola ¿Por qué no lo llamás a Facundo? No Ari está muy ocupado ¿Por qué me he ocupado? ¿Qué querés decir? Parece que a esa mujer le importa más que yo A mí no me llamó más Ven, ven No te des mané En serio Facundo debe haber tenido algún problema Por eso no te puedo llamar No, 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 pico Mariana ¿Tienes que es para eso? Sí Bueno, yo necesitaría un asiento para este vuelo Lo lamento Pero este pasado mañana no hay lugar ¿Pasado mañana? ¿Dos días? Antes es imposible Yo tengo que estar en Buenos Aires Sí o sí Sí, señor Pero está la lista de espera Está ocupada No podrá viajar Mejor no te digo cómo te queda Está mal me queda Sí Ni me hables ¿Y a vos con Matías? Bárbaro, me fue bien Me parece que Jimena se nos está a proponer de novia No, nena Yo no tengo la cabeza en esas estupideces ¿No? ¿Y en dónde la tenés? En todo lo que pasa con Belén Nosotros también pensamos en lo que le pasa a Belén Pero no podemos hacer nada ¡Error! Yo sí puedo Encontré un pasadizo para ir directamente a la habitación de Belén ¿Cómo? Chicas Ya está la comida Lávense las manos y bajen a comer Y ustedes las chilitas comen en la cocina, ¿eh? Esa bruja tiene el corazón de piedra Se me perdió ¿Quién lo robó? ¿Dónde lo tienen? ¿Quién lo escondió? En la cocina El comedor Bajo la cama se me escapó Doña Carmen, usted sabe ¿Dónde está mi corazón? No sé Las bonacas lo escondieron Hace tiempo se perdió ¿Cómo quieren que lo sepan? El mío ya se oxidó No lo uso casi nunca Como dijo Corazón Corazón de Belomero Corazón de cartón Corazón de papel Que ustedes no pueden ver Alcen las barreras para que pasen las brujas feas A buscar su corazón Tienen que ser más buenas Y encontrar una manera de pedir 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 Perdón Perdón Primero usted Después de usted Si usted es más mala No como usted Las dos malvadas Piden perdón Si no perdemos el corazón Doña Carmen, usted sabe ¿Dónde está mi corazón? Yo no Las bonacas lo escondieron Hace tiempo se perdió ¿Cómo quieren que lo sepan? El mío ya se oxidó No lo uso casi nunca Como dijo Corazón Corazón de Belomero Corazón de cartón Corazón de papel Que ustedes no pueden ver Alcen las barreras para que pasen las brujas feas A buscar su corazón Tienen que ser más buenas Y encontrar una manera de pedir Pedir Perdón Perdón Belén, ¿por qué hay tantos cubiertos Que invitaron a todo el barrio a comer? No, los trajo Carmen de su casa Pero tantos tiene Para mí que se los afanó Cuando iba a morfar a los restaurantes ¡Shh! ¡Qué bien, amigo! Quiero creer que no estabas hablando con los chicos No, no, señora Carmen Estábamos apreciando los cubiertos de plata Eh, Carmen ¿Para qué hay dos cucharas? Pero no seas animal Menos mal que estoy yo, corchito Para enseñarte La cuchara más grande Es para la gente que tiene boca grande Y toma mucha sopa Y la más chiquita Y la más chiquita Es para la gente que tiene boca chica Y toma poquita sopa No sean ignorantes Cada cubierto Tiene una función específica Estos dos, por ejemplo Son para pescado Pero si Barracuda no viene a comer Carmen, dígame Le vieron la cara a usted, ¿no? Estos cuchillos se están todos doblados Vienen así a propósito No sean ignorantes Belén Servirá cena Yo me voy a ocupar de los chicos Bueno Por ser el fin de semana Y aunque no se lo merece El señor Vega me pidió Que hiciéramos algo especial Algún tipo de diversión Grande, Vega ¿Podríamos organizar un baile? No, nena Mejor alquilemos una película No, mejor cartucho de video No Nada de eso A mí se me ocurrió Algo muy original Bueno Ahora vamos a leer Sobre historia del arte Y un mundo nuevo Se va a abrir ante sus ojos ¿Quién quiere empezar a leer? ¿Empezá vos, corchito? Yo no leo ni loco Corcho A ver, vos Después de la expansión De los pueblos dóricos ¿Los qué? Dórico, nena No sé ¿Dónde nació Dorita? Sí ¿Dónde iba? Ah, acá Que pusieron fin A la cultura micénica ¿A la qué? Ay, nene, leo bien Si leo mejor que vos, tarado No puedo creer que seas tan bruto Pueblo dórico Cultura micénica Disculpe, Carmen Puedo leer yo Porque es una lectura un poco difícil Está bien, está bien Pero vos también te va a venir bien Bueno, escuchen, por favor Atiendan Aparece un periodo Que en sus inicios Es pobre artísticamente Y así se va perfilando la nueva civilización griega ¿Qué por entonces? Resulta que allí en Grecia Vivía una hermosa doncella Llamada Giorginus Ay, pobre piba Con ese nombre, ¿sabes qué? Era un magre Peor que el nombre Fue la vida que le había tocado Su malvada tía Carmilopulas La había prometido un casamiento A un emperador Pero el corazón De la doncella Pertenecía al soldado Más valiente del ejército Ay, ¿se puede llamar Cocos? Está bien Cocos No se iba a resignar A perder a su amada Así que una noche Entró al castillo a buscarla Cocos Entró al guardia del castillo Y entró a la morada de su amada Oh, amada mía He venido a rescatarte Ven a mis brazos Por cierto Qué bien te queda la peluca que te regalé Oh, gracias Pero cuando estaba por fumarse Irrumpió la mamada tía Carmilopulas Ve acá No se va nadie Entonces la doncella Y su sol... ¿Qué es lo que estás contando? Están todos castigados Vamos A dormir ¿Vamos? Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Un, dos, un, dos Ay, muy bien Este es el color que yo quería Ya que sos tan viva Arreglátelas para dormir sin nada Yo seré tu página Mejor Y tú serás Mi héroe salvador Y sentirás Que un corazón valiente Es sólo aquel que siente Que vive por amor Yo seré tu cielo más azul Y tú serás Mi sol abrazador No dudarás Cuando al cruzar el puente Me busques y te encuentres Y al fin Seremos Dos Dos Chicas ¿Qué le habrá hecho la brufa de Carmen a Belén? ¿Ustedes quieren saber cómo termina el cuento y ver a Belén? Yo tengo la manera Eso, Jiménez, lo hicimos otro día No, chicas Ya estamos Ya falta un poquitito ¿Qué le habrá hecho la brufa de Carmen a Belén? ¿Qué le habrá hecho la brufa de Carmen a Belén? ¿Qué le habrá hecho la brufa de Carmen a Belén? ¿Qué le habrá hecho la brufa de Carmen a Belén? No, 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 no No, no, no No, no Las chicas sólo quieren estar de novias No juegan con nosotros, n印ran. ¡Suscríbete al canal!